Bienvenidos a una nueva edición de Entrevistas CNN. Sabemos que por estos días y sobre todo en periodo estival, la amenaza de los incendios forestales es algo que genera preocupación a nivel nacional en distintas materias, ya sea para el recuerdo de las personas, localidades, pero también hay un punto muy relevante que tiene relación con la protección de los animales y las mascotas. Por eso queremos abordar y hablar de esto en esta jornada y para ello vamos a tomar contacto junto a Carla Timerman, quien es subdirectora de la Comisión Nacional de Respuesta a Desastres del Colmebet. Carla, ahí ya te vemos en pantalla. Muchas gracias por estar acá en CNN. Hola, buenas tardes. ¿Nos puedes dar un contexto y también quizás la diferencia inmediata en cómo podemos generar una protección y recuerdo de nuestras mascotas y también en paralelo a lo que es la fauna nativa de nuestro país que se ve lamentablemente muy, muy dañada debido a este tipo de problemas? Mira, hola Cristian. Mira, cuando hablamos de dimensión animal, generalmente hablamos de tres tipos de animales. Una son nuestras mascotas, que son entre perros, gatos y las mascotas exóticas, como los conejos, los reptiles, hay gente que tiene tortugas, etcétera. Y los otros son los animales de abasto, de granja, donde están los corderos, los patos, los panos, las gallinas, los pollos, los chanchos, los vacunos, que son las vacas y los toros, y los caballos en general. Más o menos esto, esto abarca a los animales de abasto. Y lo otro es nuestra fauna silvestre, que es un patrimonio no solamente de nuestro país, sino de la humanidad completo, que la mayoría son especies en peligro o en extinción o protegida, que ellos viven nativamente o naturalmente en los bosques o en los campos de nuestras regiones y nuestro país. Ahora, para los CES hay niveles distintos de protección. Los CES se hacen un trabajo distinto y las aristas a considerar igual son distintas. Por ejemplo, con una silvestre no podemos hacer trabajo preventivo, salvo obviamente los parques nacionales, que están resguardados por guardaparques, por personas de jornada, que hacen cortar juegos para el juego 60. Entonces, este es el trabajo preventivo que ellos hacen. Tratar de mantener el fuego alejado de las partes, aunque sabemos bien por los incendios que pasaron en el verano del 2016, que esto no siempre es así, que el fuego agarra las áreas protegidas y los animales en este caso salen lesionados y dañados. Otra forma de proteger, de cierta forma, como ciudadanos comunes y corrientes, la fauna silvestre es que los animales arrancan muchas veces por las carreteras, van de un lado a otro, entonces al arrancar súper rápido podrían atropellarlos. Entonces, siempre la indicación es a manejar con precaución, a manejar fijarnos en los lugares cuando uno anda cerca de las carreteras donde hay incendios forestales. ¿Carla? Sí, absolutamente. De hecho, el llamado siempre de las autoridades cuando hay un incendio forestal de proporciones se cortan inmediatamente esas rutas, pero aún así dentro de la emergencia, los propios carros, por ejemplo, de bomberos que tratan de acudir a la emergencia, es muy difícil ahí, aparte de la poca visibilidad en el terreno, no generar un tipo de impacto, lamentablemente, con este tipo de especies. Te quiero hacer una pregunta también para que nos podamos hacer una idea. El año pasado, en 2023, tuvimos incendios importantes, principalmente en el sur de Chile, en la región del Biodío, por ejemplo. ¿Hay un balance de lo que ocurrió finalmente con este tipo de especies y también animales para que podamos comprender la gravedad y la importancia que se necesita para el cuidado justamente de estas especies? Sí, mira, el número específico de animales afectados no lo tengo en este momento de fauna silvestre, pero sí te puedo comentar que los dos CEREFA, que son los centros de rehabilitación de fauna silvestre, que estuvieron trabajando, estuvieron trabajando al tope. Yo el año pasado era coordinadora de la Comisión Regional de Biodío y trabajé en terreno y pude constatar con mis propios ojos cómo se rescataban Pudú, cómo se rescataba, creo que Caracales, si no me equivoco, estuvieron en el centro de fauna silvestre de Chilean, porque el centro de fauna silvestre de Chilean fue que recibió más animales y en general venían los animales no solamente de Ñuble, porque el centro de Ñuble venían los de diopío, venían los de novena, venían los de séptima, y hay otro que está en la octava, que tiene una capacidad pequeñita, pero que también recibió animales. Entonces, la cantidad de fauna silvestre afectada fue muy, muy grande, porque la cantidad de hectáreas quemadas fue muy grande en las tres principales regiones que se quemaron, cuatro, porque también hubieron en la séptima, pero las más afectadas, por ejemplo, te puedo dar números de animales domésticos y Abasto, ya, los domésticos son las mascotas, y Abasto, se atendieron en el año pasado más de 5.000 animales, y en solo la región del Bío Bío se atendieron 2.000 animales quemados. Sí, es muy grave. Entonces, es una cantidad bastante elevada. Ahora, con respecto a la prevención, lo que podemos hacer las personas en general, es una, primero que todo, nunca visitar lugares que se están quemando, eso es como una lógica. Igual que cuando hay marea y llaman a no ir a acercarse al mar, es lo mismo. Jamás acercarse a lugares que se están quemando, no exponer a nuestros animales a eso. Y si yo vivo en algún lugar que está teniendo algún incendio por estar, hay un tiempo de preparación previo que la gente ya lo sabe, ya lo tiene internalizado, porque la gente donde se quema, todos los años se quema ahí mismo generalmente. Entonces, las personas empiezan a hacer portafuegos, esto es, a hacer zanjas y a limpiar de maleza en más o menos 6 metros desde un área que podría incendiarse, ya, y a resguardar sus animales, a tener comida guardada y agua guardada. Generalmente, las vacas y los caballos se sueltan y las ovejas no se sueltan, ya son animales que si tú los sueltas se dispersan y la pérdida podría ser mucho peor. Lo otro es saber que si yo tengo alerta roja cerca de mi casa o cerca de mi población y mis vecinos, por ejemplo, están evacuando los que viven cerca, no se están al lado, porque si no, yo estoy siendo evacuada también. tratar de sacar los animales de ahí en camiones y poder reubicarlos en lugares donde puedan estar protegidos de los incendios. Claro, Carla. Referente a las mascotas, tratar de tenerlas todas resguardadas dentro de casa y en el momento que haya la evacuación, tratar de irse con su mascota. Si yo no me puedo ir con mi mascota, tengo que avisar al personal de CONAFA, al personal municipal de emergencia, que son generalmente los que están involucrados y los que están guiando las evacuaciones. Tengo que tratar de avisar que quedaran mascotas ahí para que la municipalidad pueda tomar recuerdo de qué hacer con esas mascotas. Nosotros estamos trabajando con los médicos veterinarios municipales, estamos trabajando con las áreas de emergencia municipal, trabajamos con una cena presa, por lo tanto, las mascotas nunca van a quedar tan a la deriva, pero lo importante es que la gente nos diga a nosotros, o sea, diga a las autoridades, ¿sabes qué? Deje mi mascota en casa porque no tengo dónde llevármela. Para ver alguna posibilidad de poder reubicarla o llevarla a un lugar seguro para que obviamente no salga afectada. Eso es muy importante. Y con los perros hay que tener en cuenta, porque cuando los incendios empiezan cerca, los perros se asustan, salen corriendo y se queman sus patitas por las brazas. Entonces hay que tener en especial cuidado. Y los gatos, por otra parte, a los gatos les gusta el fuego, los gatos se van a acercar al fuego. Entonces la idea es siempre mantener a los animales guardados dentro de casa si hay un incendio cercano. Completísima información, Carla. Se nota que hay muchas aristas en las cuales tratar este tema porque, claro, no solamente es un tema de contención, sino que podemos tener esta instancia previa que es la prevención. Allí leía, por ejemplo, es clave la limpieza de las zonas rurales donde se acumulan escombros o basura para la proliferación de incendios forestales. También un punto que me llamaba la intención es la familia preparada. Básicamente la gente que tiene mascotas, donde, por ejemplo, si yo tengo un perro, tengo que contar con un collar y un microchip, también con un kit de emergencias que incluyan un botiquín de primero auxilio. Básicamente no solamente tenemos esta preocupación en caso de algún tipo de afectación a las personas, sino que también hay que tener una preocupación importante para la mascota. Solamente para cerrar, Carla, ¿cuál es el balance que hacen hasta este momento y una proyección de lo que se podría esperar dentro de las próximas semanas? Ya. Antes de eso, reforzamos un poquito el concepto de familia preparada. Familia preparada es un concepto de cena previa. Es un concepto sobre prevención. Nosotros quisimos hacer lo mismo con animales. Nuestras redes sociales están los coyotes, están los vícticos. También los entregamos cuando nuestros coordinadores regionales hacen actividades municipales. El concepto de familia preparada dice que prácticamente lo que yo estaba quitando ahora es que yo me tengo que preparar como familia ante cualquier evento, no solamente un incendio, un terremoto, una ilusión volcánica, una inundación en invierno, etcétera. Ya hay varias indicaciones, pueden escribirlo a nuestras redes si quieren conocer más. Dentro de familia preparada es el kit de emergencia. El kit de emergencia es súper importante. Es un kit que nos permite identificar a la mascota y ocupar las cosas. Tener todos los utensilios preparados en caso de evacuación o en caso de que mi mascota se accidente en una emergencia. ¿Ya? Incluye alimentación para 48 horas, métodos de sujeción, gozales, cajas de transporte, correa, asnese, carnet veterinario para saber si la mascota tiene alguna enfermedad, las cosas para deposiciones, bolsitas para recorrer la cajita a los perros, palitas para recorrer la cajita a los gatos, etcétera. Ahora, nuestro balance hasta ahora, con lo que llevamos de 2024, ha sido bastante bueno. Ya no hemos tenido grandes emergencias, salvo una que hubo en la región metropolitana que murieron 20 caballos, si no me te ocupe, alrededor de 20 caballos, que fue hace como unos dos o tres días atrás, pero asociados a incendios forestales y a todas estas alarmas que se han dado en Araucanía, en Vío Pío, en Ñuble, en la región de Maule, en O'Higgins, y en Valparaíso, no hemos tenido afección de animales, ni mascotas, ni animales de bastos, ni a veces hasta el momento, todos nos estamos preparando, la verdad es que esperamos que no sea tan fuerte como el año pasado, pero las condiciones climáticas nos dicen que hay mucho más calor y viento que el año pasado, por lo tanto, podría en algún momento esto desbaratarse, como pasó el año pasado en febrero, y tener más o menos la misma cantidad de hectáreas, pero esperamos que la cantidad de animales sea mucho menor, porque esperamos que la prevención esta vez sea mayor. Absolutamente, y por eso queremos poner este tema en la palestra, para tener conciencia sobre este importante asunto, en torno a este grave problema que son los incendios forestales, Carla Timerman, muchas gracias por haber estado en CNN. Muchas gracias a ti, gracias por el espacio también. De esta forma estamos cerrando nuestra edición del día de hoy, de Entrevistación CNN, usted siga a la compañía de nuestro canal, y por supuesto nos vamos a volver a encontrar en una próxima edición de este programa, que estén muy bien. Gracias por ver el video.